Y siguiendo con el cuadro tricolor, los jugadores del Onceno Tuluño llegan motivados a este partido frente al Real Cartagena, luego del triunfo frente al Cúcuta Deportivo el pasado domingo en la cancha del 12 de octubre. Solo esperan que se haga justicia divina y que haya juego limpio. Con la fe intacta, así está el ánimo de los jugadores de Cortulua quienes creen que la justicia en el juego primará ante todo. Sí, creemos en Dios, creemos en nosotros, en el equipo. Vamos a dar lo mejor de nosotros en el partido de mañana. Esperemos todas las cosas que nos den como todos queremos. Pese al favoritismo del Cúcuta para el campeonato, el equipo está consciente de hacer las cosas bien y de que sí se puede. Sí, independiente de lo que Llanero salga a hacer, nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Esperemos de que, como te digo, Llaneros, de lo mejor de ellos también, haga un partido de honor, de compromiso de la institución de ellos. Y así poder nosotros esperar el resultado y que nosotros también salgamos a ganar. Mentalidad ganadora es el motor que le moverá hoy en Barranquilla. Sí, con mucha confianza. Sabemos de los dos partidos que hemos ganado en casa, eso nos da una tranquilidad. Y bueno, ahora este partido mucho más. Hay que salir con la mentalidad ganadora, con la conciencia bien de que tenemos que hacer bien las cosas. Y nada, la motivación de darle una alegría más a la hinchada y poder llegar a la final. Real Cartagena no es un rival fácil, pese a estar eliminado. Sí, creo que Cartagena irá también a hacer su trabajo, ¿no? Sabemos que ellos son fuertes de local. Entonces, como te digo, nosotros irá mentalizado primero en hacer nuestro trabajo, que es ganar. Y ya después dar resultados de Cúcuta y Llaneros, lo que se pueda dar. Partido de emociones que definirá la suerte del equipo del Corazón del Valle hoy a las 6 de la tarde.